Grecia no está buscando ninguna cooperación especial con Rusia ni financiación de ese país. El primer ministro griego lo ha firmado durante su visita a Chipre, donde ha insistido en la necesidad de sustituir a la Troika. El nuevo gobierno heleno considera que carece de legitimidad. Alexis Tsipras iniciaba este lunes un periplo que le llevará por diferentes capitales europeas. Tradicionalmente, Chipre es el primer destino extranjero de los jefes de Ejecutivo helenos. Los líderes griego y chipriotanco ha incidido en la necesidad de cambiar la estructura de la Troika de acreedores. Este paso maduro y necesario para sustituirlas, si se confirma, sería un muy buen comienzo, un importante paso institucional no solo para Grecia y Chipre, sino para toda Europa. Lanzado por el gobierno de Atenas, el debate sobre el futuro de la Troika podría estar tomando cuerpo. Según el diario alemán Handelsblatt, el presidente de la Comisión Europea estaría dispuesto a disolverla y buscar una alternativa para Grecia.